¿Qué es el plus de dificultad que se está jugando en esta jornada? La plantilla desde el cuerpo técnico, trabajando con muchísima intensidad, sabiendo que tenemos una oportunidad de volver a sumar fuera de casa y hemos tratado también, sobre todo a nivel de esa concentración competitiva, pues corregir a lo mejor los errores de la semana anterior, que no hablo de la de casa, digo, tras el partido del Atlético, que parecía que la euforia igual nos distrajo un poquito. Pero sabemos que tenemos que volver al camino de máxima concentración, mucha humildad, respetar, por supuesto, muchísimo al contrario, porque, por lo que te he dicho, antes de esta jornada anterior, llevaba diez, creo recordar, sin perder. Entonces, yo creo que esos son números más que respetables. Y es verdad que en su casa, pues, está siendo un tramo competitivo extraordinario también, y lo que estamos hablando, ¿no? Era un equipo que parecía que se había descolgado y todo este tramo competitivo lo está haciendo resurgir, es la verdad. Bueno, sinceramente, nosotros vamos a intentar ser nosotros, como siempre. Es verdad que hay un escenario de césped natural, que siempre es un pelín más cómodo para nosotros que… Pero, bueno, sabemos que va a ser un partido muy, muy intenso. Entonces, la capacidad de control con la posesión, ¿no?, porque ellos presionan muy bien, la presión alta la realizan bien y la presión tras pérdida también muy bien. Es decir, vamos a tener que estar muy atentos, ¿no?, para que nuestras posesiones de balón tengan el suficiente criterio, ¿no?, para encontrar desajuste, ¿no?, en su idea defensiva. Y después también dominar muchos temas de juego aéreo, porque tienen cuatro o cinco compañeros también muy altos. A nivel de estrategia también la tienen muy bien trabajada. Todos los balones parados son muy peligrosos. Y además que yo creo que este equipo recurrió en uno de los argumentos que todos utilizamos en el mercado de invierno, sobre todo cuando se está necesitado, con mucho criterio y acierto, ¿no? Incorporó jugadores muy importantes y le ha dado ese salto, ¿no?, de calidad desde… Bueno, en todas las líneas, la verdad. Bueno, vamos a intentar, como te digo, a pesar de todas estas cosas… Es decir, cuando decimos todo esto de los contrarios es porque, bueno, pues lo trabajamos, lo estudiamos, pero vuelvo a repetir, la verdadera realidad de que va a dar partido es somos nosotros, ¿no?, cómo vamos a estar con y sin balón. Y si somos nosotros podemos tener éxito y que es lo que buscamos, claro. Sí, sí, muy distinto. Ya lo hablábamos, ¿no?, que la segunda vuelta iba a ser muy diferente, porque los rivales que tienen problemas buscan soluciones con cambio de compañeros, de jugadores. Los que van bien porque quieren reforzar la situación. Es decir, no tiene nada que ver los equipos de la primera vuelta con los de la segunda, ¿no? Y eso lo estamos sufriendo todos, ¿no? Hay una igualdad en el grupo terrible, ¿no? Cualquiera de los puestos de abajo es capaz de ganarle a cualquiera de los equipos de arriba, ¿no? Ya se ve la dificultad. No la tiene la Unión Deportiva Melilla, la tenemos todos, todos. Esta es la realidad. Sí, por supuesto. Es lo que tratábamos de explicar. Entender que son rivales muy peligrosos por la necesidad, ¿no?, de… Porque se exprimen, además, es la gran verdad. Se exprimen cada jornada. Y, sobre todo, por crear en nuestra conciencia, lo que hablábamos, esa conciencia competitiva de no mirar nada a nivel de clasificación. Porque ahora mismo son rivales mucho más complicados por la situación clasificatoria, sobre todo para nosotros. Porque siempre que hemos tenido rivales, ¿no?, que se abren, que este equipo también juega muy bien al fútbol, el dominito, ¿no? Pero, bueno, no sé, siempre se nos está dando mejor los equipos de arriba y nos está costando más precisamente con los de abajo. Y mucho de esos argumentos, que cada partido es una historia, es precisamente por eso, ¿no? Porque te conceden muy poco, cuando no tienen balón trabajan muy bien, te enciman muchísimo. Y todo esto, bueno, pues también lo estamos trabajando para encontrar soluciones, claro. Bueno, hoy es verdad que la única cosilla que tenemos ahí es por felicidad, porque la familia ha aumentado. Un fuerte abrazo a Álvaro, que recientemente, y a su señora Ana, pues han tenido un bebé precioso, todo ha salido de maravilla. Y, claro, tuvo que marsear al nacimiento de su hijo, ¿no? Pero todo evoluciona muy bien. La verdad que esta semana estamos contentos, porque incluso el que teníamos ahí un poquito más como Fran Serrano, su evolución está siendo bastante positiva. Está claro que Migue, que Pepe, que Ali siguen con su proceso tras las operaciones, pero, bueno, todo lo demás parece que va funcionando bien. Hoy nos queda la última sesión, porque mañana viajamos muy temprano y procuraremos hoy dar un repaso en todo lo que hemos trabajado durante la semana. Y espero que no haya ninguna sorpresa negativa, es decir, que estamos todos disponibles. No, no, es que salió, bueno, tuvo que marchar un poco de… bueno, porque tenía temas médicos y recientemente ha sido padre. Entonces, esta semana no ha podido trabajar con el equipo, ya se va a incorporar primero de semana. Hombre, siempre sería un grandísimo momento para conseguir una victoria fuera de casa, es la verdad. Sabemos de la dificultad que supone, pero evidentemente sería muy importante para nosotros, si somos, como te he dicho antes, ¿no? Pero sí es verdad que va a ser un partido que no lo vamos a tener que trabajar. Pero con toda esa convicción de la palabra trabajo con mayúsculas, hay que ponerse el mono de trabajo y ojalá, ojalá nos hagamos merecedores de la victoria, porque es verdad. Sin ser definitivo, pero es una… yo creo que ahora mismo sería un refuerzo, ¿no?, para todos en la situación que estamos y cómo estamos, poder avanzar una semana manteniendo esta ventajita, que nos daría, pues, también mucha más seguridad para los últimos. Es una realidad lo que comentas, claro. Sí, sí, es la realidad. Ahora toca… nosotros hemos pasado ese tránsito. Fíjate que con los rivales, pues, no ha ido bien, ¿no? No fue muy bien con el Atlético Madrid, no fue muy bien con la Segoviana, y como tú bien dices, no tan bien. Pero me acuerdo aquel partido de Adarbe, que todo el mundo decía, tal y igual, pues, llega el Adarbe y le gana 0-1 al Cacereño, ¿no? Es decir, es que esto está tan, tan igualado que ese control de los pequeños detalles es lo que te marca la diferencia para poder conseguir las victorias. Bueno, Fran Serrano la vamos a apurar hasta el último momento, pero él ya ha podido entrenar toda la semana con nosotros, cosa que la anterior no pudo, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos si es conveniente o habrá que esperar una semanilla más, pero lo importante es que, para que nos entendamos, Antonio, si mañana fuese un partido, la última jornada y tal, Fran estaría con nosotros. Y ya veremos si es conveniente que viaje o no, o siga trabajando en su recuperación. Pero ahora mismo… disponible. Sí, bueno, yo hablé con él un tema, un tema, si hubiese una necesidad del equipo, él está disponible, porque yo estuve hablando ayer con él. Y lo que sí me parece, hombre, que también tenemos que tener un pelín de sensibilidad por la situación tan extraordinaria y tan bonita. Y, bueno, que pueda disfrutar un par de días de su hijo no nos va a pasar nada. Pero también habíamos hablado, si en un momento dado mañana se tiene que incorporar con nosotros, vendría. Él está haciendo su trabajo en los horarios que puede y como puede, pero es verdad que tiene una situación también, porque ha sido, bueno, un pelín complicado todo. Y hay momentos que también son temas más personales que, como comprenderéis, pues yo también lo omito por la situación. No hemos estado ni queremos… no es algo… a ver, lo que yo trato de explicar es… Nosotros nos sentimos mucho más incómodos, aunque hemos conseguido todo tipo de resultados, pero los campos pequeños… Es decir, no es ningún… a ver, como digo, no es ninguna excusa lo que nos pasó en Estepona, pero es verdad que el bote de aquel maldito balón en largo se queda. Y el local, pues está más habituado a eso. Tú esperas que tu balón se deslice como aquí, porque eso lo tienes en tu conciencia, y tomas una decisión equivocada. Entonces, los campos de sésped natural, a nuestro hábitat natural se asemejan más, y siempre es un beneficio. Que está mejor o peor hasta que no estemos en el terreno de juego, porque lo hemos visto por vídeos. Por vídeos no da tan mala sensación, pero no sé lo que nos vamos a encontrar allí, esa es la realidad, Antonio. Bueno, yo creo que va a ser un partido de máxima dificultad, ¿no? Donde lo que sí entiendo, que a pesar de que es un equipo que está ahora mismo en la parte de abajo, es un equipo que ha girado su fútbol a ser bastante más ofensivo, a tener el balón con criterio, a utilizar, yo entiendo que muy bien, sobre todo ese bloque que ha construido en el juego ofensivo, sobre todo porque están jugando a veces un 3-4-3, ¿no? Otras veces un 3-5-2, para que nos entendamos. Pero la verdad que tiene tres elementos, es verdad que tienen uno sancionado, que es Borja Domingo, por la acumulación de tarjetas. Pero bueno, a mí, los chicos que han incorporado, la verdad que todo lo que he visto me ha... Entonces, si somos capaces de controlar su juego ofensivo, ya tendremos gran parte del trabajo hecho, pero va a ser un partido muy disfrutado y abierto. A pesar de ser un rival de la parte baja, entiendo que en casa, por el fútbol que hemos visto, va a ser un partido muy vibrante, muy intenso, de mucho tránsito, de idas y venidas, de ataques y defensa constante. Por eso, el que sea capaz de dominar esos detalles en los dos conceptos, va a tener mucho ganado. ¡Gracias!